Lo más común, pero tú entra ahora mismo, busca página de pareja cristiana y tú vas a encontrar un viaje. Quiere decir que sí, lo que tienen que manejarse y cuidarse. Entienden que la guagua se le está yendo o no encuentran en la iglesia donde sea o Dios no les responde. Y salen corriendo a buscarla, como sea, una cita ciega. Comparar el mundo con la iglesia es distante, yo no te puedo decir porque los estudios y los porcentajes lo hacen de manera general. En el caso de cuatro de cada diez parejas se conocen a través de redes sociales y aplicaciones del teléfono móvil. Ahora no te dice cuántos son cristianos.